1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cargacha, paso pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite como cura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Cargacha, paso pasito, no nos vayas a dejar